Bueno, y seguimos con la música. Esperamos que todos estén bien contentos. ¡El hijo más luego! ¡Qué malo que pongo en las cantinas! ¡Que pasas la vida en la perdición! No comprendes que tú eres culpable Que tu pobre madre llore de afición No te importa la pobre viejita Deja a las benditas que sufre por ti No comprendes que te quieren tanto Y que tú eres ingrato Y que la haces sufrir Tú no sabes que a tu santa madre Allá en la iglesina de la soledad La he mirado temprano en su calle Teniendo la mano Pedir calidad Con palabras muy tristes Me dijo que no se pabrigo La triste verdad Solo quiero que Dios lo bendiga Que al cabo mi vida Muy pronto se va ¡Canto! ¡Canto! Las palabras que dice una madre serán imborrables en el corazón Y los hijos que son tan gratos que acaban borrachos en la perdición Anda, corre a buscar a tu madre que Dios por infame te va a castigar No comprendes que luego es muy tarde si tu santa madre te llega a faltar